Estimados docentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo del JAP de Información, que es la Biblioteca de la Corporación Educativa Continental. En esta sesión vamos a terminar ya lo que corresponde a Vancouver, el estilo, que incluye tema de citas y referencias. Vamos a dar un pequeño repaso nada más. Permítanme, por favor, mientras voy compartiendo mi pantalla. Aprovecho también para preguntarle si todos han podido resolver el formulario. Recibí algunas consultitas, así que si tienen alguna duda, aprovechemos unos cinco minutitos tal vez para responder todas las consultas que se tengan. Si no, vamos de lleno con este tema. A ver, por aquí. Bien. Gracias. Ok. Entonces, algo que está pendiente todavía y que aún todavía no se ha actualizado, es el tema del foro para completar la lectura. Ok. Sí, yo sé que bastantes han dejado el comentario que todavía no está habilitado, pero por favor, ténganos paciencia. Parece que en el transcurso del día de hoy ya va a estar finalizado y ustedes ya van a poder completar con sus comentarios y de esa forma tenernos. Ok. Recordemos que estas sesiones se evalúan a través de un cuestionario por cada clase que ya están en el aula virtual, los foros, tanto de presentación como el foro de lectura y también una opcional de la sopa de letras. ¿Sí? Ahora, al finalizar esta sesión de elaboración de referencias, les voy a explicar el trabajo final. ¿Ok? Que vamos a tener hasta la próxima semana para poder realizar. ¿Sí? Entonces, si no tenemos ninguna consulta, ya iniciamos la sesión que va a tratar acerca de las referencias. La sesión pasada hablamos de que Vancouver nos brinda tanto un formato para citas como otro para referencias. Habíamos dicho también que las citas están ubicadas dentro del cuerpo del texto y que hace una guía o un llamado hacia el documento que utilizamos, mientras que las referencias se ubican al final del documento y que tienen, pues, información adicional, como datos de autor, país, editorial, entre otros. ¿Ok? Perdón. Inclusive, vimos aquí un ejemplo de cómo se coloca una cita y cómo va la estructura de las referencias. Justo esto es lo que vamos a revisar en esta sesión. Y también surgía un inconveniente o consulta, ¿no? Cuando hablo de bibliografía y cuando hablo de referencia. Repasemos que las referencias son puntualmente las fuentes que sí o sí hemos utilizado para argumentar y citar dentro de nuestro trabajito. Les comentaba la semana pasada que sí, nosotros hemos leído tal vez unas 40 fuentes para hacer nuestra tesis de posgrado o nuestro artículo de investigación. Pero al final, pues, solamente ocupamos unas 20 o 25 como citas. Entonces, las referencias serían justamente estas 25, ¿no? Estas 25 fuentes o documentos que yo he utilizado para mi trabajo. Mientras que la bibliografía es todas las fuentes que he leído, pero que no necesariamente he argumentado o citado. ¿Sí? Entonces, estos temitas también lo hemos visto y es como un pequeño repaso. Ahora sí, vámonos al tema de hoy que está relacionado con la redacción de referencias. Entonces, vamos primero con unas pautas generales y después ya les voy a mostrar cómo la estructura para el tema de libros, libros digitales, tesis, páginas web, secciones de página web, vídeos de YouTube, redes sociales y demás. ¿Sí? Nuevamente, recuerden que tenemos la opción de la manito por si tienen alguna duda y quieren hacerla por el audio o también pueden dejarla por el chat. ¿Sí? Con total confianza, yo estaré haciendo algunas pausas para poder atenderlas. ¿Ok? Entonces, de forma general, lo que debemos de saber es que cada referencia, es decir, cada documento que nosotros vamos a utilizar, cada fuente, debe de tener sí o sí estos datitos. Un autor claro y conciso, un título, un editor, si es que es un libro, sobre todo, un lugar y fecha de publicación. A veces me preguntan, ¿pero en una página web hay toda esta información? Claro que sí. En una página web, por ejemplo, si yo ingreso a la American Medical Association, que es una página de medicina directamente, ahí puedo ver quiénes son los editores de la página, ¿no? Quiénes se encargan de actualizar, inclusive el autor de los posts, también respectivos. Asimismo, ¿en qué fecha, qué día, mes y año se publican estos posts? ¿No? Por eso más bien aquí entra otro punto, que es la evaluación de la información. ¿Qué información yo estoy ocupando? ¿Qué información estoy citando en mis trabajos, en mis tareas? Es diferente que yo agarre una página X, que no tiene un autor, tampoco tiene un copyright y demás, y lo utilice en información, ¿no? Entonces, hay que evaluar de dónde sacamos estas fuentes, ¿no? Lo recomendable es que sean fuentes de alguna base de datos o en alguna revista, ¿no? Pero, usualmente, siempre, lo más práctico a veces es buscar en Google y sacar de una página. Así que, por favor, siempre evaluemos de dónde sacamos la información, ¿sí? De acuerdo al estilo de Vancouver, la referencia se debe de ubicar al final del documento, ¿ok? Y como hemos dicho, Vancouver considera netamente lo que son las referencias, es decir, las fuentes de información que se han utilizado sí o sí en la investigación, ¿ok? Ahora bien, algo que también tiene Vancouver en la elaboración de sus referencias es que utiliza las letras con el estilo romano, ¿no? No utiliza ningún tipo de cursivos. Y aquí entraba una consulta frecuente, sobre todo para los docentes de medicina, enfermería, ¿ok? ¿Qué me indican? Por ejemplo, ¿qué hago con un artículo, no? Que utiliza de por sí un nombre, algún tratamiento y demás, ¿no? Que normalmente se coloca en cursivas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de algún virus, ¿no? Normalmente, para poder hacer la diferencia, utilizan un tema de cursivas, ¿no? De por sí en la investigación. Entonces, una pregunta frecuente es, ¿qué hago en estos casos? ¿Qué hago con el título? Lo que nos indica Vancouver es que debemos de nosotros colocarlos en líneas generales, tal y como aparece, ¿no? Entonces, si mi título estaba en cursiva, pues voy a tener que pasarlo a letras enteras, ¿ok? Entonces, vamos a ver igual un ejemplo de esos cuando estemos haciendo los casitos, ¿ok? No se preocupen. Y algo también muy importante es que la edición se registra, sobre todo en el caso de los libros, de esta forma. Cuando hablamos de ediciones, nos referimos a los versionamientos, ¿ok? Podemos decir que un libro tiene una versión 1, una versión 2, una versión 3, porque el autor publica, como aquí en este caso, publica un título, ¿no? Con una determinada información. Pero tal vez más adelante el autor decide editar, tal vez un capítulo, ¿no? Del capítulo 1 que hablaba acerca de, se me ocurre, prácticas y demás, decide modificarlo. Al hacer esta versión 2, se conoce como segunda edición, ¿ok? Cuando es el mismo título, el mismo autor, pero el autor decide, pues, hacer unos pequeños cambios. Tal vez agregar un capítulo, como les decía, o editar, quitar cosas. Por ejemplo, en los libros de matemática, sucede que los autores agregan ejercicios, algunos agregan tal vez el tema del valetario, las resoluciones y demás. Y así se van generando. O en el caso de medicina, lo que ocurre normalmente son las actualizaciones, ¿no? Tal vez en ese momento, cuando hablamos de la anatomía del cuerpo humano, se identificaron de estas formas, pero ahora estamos hablando de nuevos, tal vez, nuevos términos, actualizaciones y demás, ¿no? Entonces, ahí es cuando se trabajan a nivel de ediciones. ¿Cómo se coloca la edición en una referencia? Colocamos el número 2, el espacio y ED. Y si queremos, porque también esta es otra opción, podemos colocar el 2 con el superíndice A y el ED. Si el libro está en inglés, debe de colocarse el nombre de la edición también en inglés. Por ejemplo, segunda sería second, ¿no? Entonces, aquí la abreviatura va así, pero ya no iría con el superíndice, sino en tamaño normal, ¿ok? Con el espacio de edición. Como vemos en el ejemplo, ¿no? Como este libro está en español, la editorial también está en español. ¿Ok? Ahora que recordamos también, ¿no? Muy importante, es que las referencias no se ordenan de forma alfabética, ¿no? También lo habíamos dicho en la sesión anterior. Las referencias se ordenan por cómo aparecen, ¿no? En el texto. Habíamos dicho que las citas empezábamos a numerar, ¿no? Esta cinta, esta fuente es mi número 1, después esta fuente va a ser mi número 2 y así. Ese número corresponde a la fuente, ¿no? Pueden ver aquí, mi cita número 1 corresponde al autor Backers. La número 2 corresponde al autor Alonso, ¿no? La número 3 al autor Tapela. Entonces, las vamos numerando y se organizan de esa forma, ¿no? No, repito. A diferencia de APA, por ejemplo, que en ese caso sí los acomoda de forma alfabética. En este caso, van por la numeración que han tenido en las citas, ¿sí? Y algo también muy importante es que las referencias no tienen ninguna sangría especial, como también pasa con APA, ¿no? APA tiene su sangría a la izquierda, su sangría, perdón, francesa y demás, pero aquí no. De frente, el texto tal y como debe colocarse. ¿Ok? Regreso por aquí. Y ahora viene lo interesante. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a colocar a nuestros autores de una forma. Por ejemplo, vamos a colocar... Por el chat. Estamos acostumbrados a colocar así, ¿no? Primer apellido, coma, inicial del primer nombre, ¿sí? Probablemente ustedes en alguno de los escritos que han presentado han utilizado lo mismo, ¿no? En el caso de Vancouver es diferente. En el caso de Vancouver solamente va el primer apellido, espacio y la primera letra del nombre. No va comas, no va puntos, ¿ok? Es una normativa que en este caso tiene Vancouver para sus nombres. Ahora bien, hay muchos investigadores que actualmente en el rubro están fusionando sus apellidos con la finalidad de poder, pues, evitar estos casos de homonimia, ¿no? Y casos similares, ¿no? De que ya somos tantos en el mundo de la investigación que empezamos a fusionar nuestros apellidos para evitar, pues, casos de sinonimia. Entonces, para esos casos, justamente lo que nos dice Vancouver es si el autor acostumbra a utilizar sus dos apellidos o de por sí, él ya los ha unido con un guión, nosotros también mantenemos esa figura, ¿ok? Como podemos aquí, ¿no? Entonces, también tengo algunos casitos que vamos a ir repasando ya cuando veamos ejemplo por ejemplo, ¿ok? Y también podría pasar que un autor utilice sus dos primeros nombres o también nombres compuestos o tal vez tenga un nombre pero con algún número, por ejemplo, Carlos III, ¿no? Entonces, si el autor tiene ese nombre y aparece en el documento, nosotros también tenemos que referenciarlo de esa forma, ¿sí? Ahora, algo muy frecuente y que normalmente pasa es que nosotros debemos de colocar a los autores en el orden en el que aparecen en el texto. Por ejemplo, aquí tengo una captura de un post, perdón, de un artículo, repercusiones oftalmológicas del síndrome de apnea, obstrucción del sueño. Y aquí tenemos a tres autoras, Clemencia de Vivero, Tatiana Urrea, Patricio Hidalgo Martínez, ¿no? Entonces, la estructura de esta forma sería de Vivero, ¿no? Espacio C por el nombre de Clemencia. Aquí vemos que solamente utiliza un solo nombre. Tal vez lo voy a acercar para que se vea mejor. Ahí está. Coma, aquí sí entra la coma porque son más autores. Entonces, va Urrea, espacio T, coma, aquí podemos utilizar la coma también, ¿no? O también la I griega, ¿no? O la Espersand, si es que está en inglés, ¿no? Pero normalmente utilizan la mayoría la coma. Ambos son válidos en estas situaciones, ¿ok? Y finalmente, Hidalgo Martínez. ¿Por qué Hidalgo Martínez está yendo el nombre completo? Porque así la autora lo ha colocado en la fuente original, ¿ven? Entonces, Hidalgo Martínez, espacio P de Patricio. ¿Sí? Entonces, es algo a lo que nos tenemos que acomodar. Vancouver no utiliza a nivel de puntuaciones muchos símbolos. Entonces, nos va a ayudar bastante al momento del repado, ¿ok? Algo también interesante, y esto, por favor, con bastante atención. En el caso de Vancouver, ¿sí? Ellos nos han pedido de que coloquemos los autores, ¿no? Pero usualmente, y pasa más con los artículos de medicina, ¿sí? Con los artículos que tenemos en medicina y también en enfermería no he visto tanto, ¿ok? Más que todo en medicina. Entonces, en medicina sucede de que un artículo, una investigación, le escriben muchísimos autores. Inclusive he visto grupos de 10, 15 autores para escribir un artículo. Pero es un muy buen artículo, ¿no? Bastante completo, con bastante información. Entonces, lo que dice Vancouver es que dependerá bastante de nosotros, ¿ok? Utilizar el et al, ¿no? Cuando son 3 o 6 autores, ¿sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 autores. Entonces, lo que Vancouver nos dice, como hay 5 autores, tú decides, colocas a los 3 primeros o colocas también, puede ser, a los 6 primeros. Y después debes de utilizar la locución latina et al, que como sabemos significa y otros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, como son 5, yo menciono solamente 3, 1, 2, 3, y después utilizo la locución et al, ¿no? Que significa y otros, ¿no? Ahora, si yo tuviera, como les decía, un artículo que tenga, ay, perdón, un artículo con 10 autores, entonces, aquí podría solamente haber mencionado 3 y los demás, dejarlos con el et al, o pude haber mencionado 6 y con el et al, ¿no? La mayoría utiliza ambos, ¿no? Menciona 6 o menciona 3, y es porque a veces quieren justamente reconocer o dar a conocer la persona y el autor que está escribiendo esto, ¿no? Probablemente porque sea conocido en el ámbito, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá tengo otro artículo, les voy a mostrar, permítanme un ratito, voy a cambiar, para que ustedes puedan ver. Aquí está. Por ejemplo, miren este artículo, es también de la revista Actualidad Médica, ¿ok? Entonces, vemos su título, ¿ok? Y aquí vemos a los autores, ¿no? Víctor Meneses Liendo, Mario Medina Chávez, Martín Gómez Luján, César Grusálegui Gómez, y Christopher Alarcón Ruiz, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo referenciaríamos o cómo colocaríamos la estructura de estos autores? A ver, lo voy a pegar por el chat, si alguno de ustedes se anima, les estoy colocando aquí los autores. Vamos a dar un minutito a ver cómo colocarían o cómo listarían a estos autores. Recuerden lo que hemos mostrado acerca de los guiones, cuando van los guiones, ¿no? Y cuando se utilizan también las comas. Ok. Los voy escribiendo en tal caso, para que después también confirmen ustedes. Y lo estaban haciendo así. Ahí, muy bien, el profesor José. Perfecto. Muy bien. Excelente, milagritos, mis milagritos, excelente. Bien. En el caso, profesor José Luis, recuerde que Medina Chávez no está unido con un guión, así que ahí solamente ocuparíamos el primer apellido. ¿Ok? Por lo demás, está muy bien. Ok. Muchas gracias. Entonces, justamente hago estos casos porque es como que vemos los dos apellidos y siempre ya los unimos nosotros y ya los mencionamos, ¿no? Entonces, recorremos nada más que eso sucede cuando sí o sí el autor ya le ha unido sus dos apellidos con un guióncito. Ok. Entonces, regreso ahora para la PPT. Muchas gracias, más bien, a los profesores que han interactuado. Regreso por aquí. Sí, están. Ah, genial. Ya también veo la respuesta del profesor Freddy. Muy bien. Y de la Miss Edith también. Ok, genial. Miss Edith, ahí nada más la tilde, perdón, en Gómez, no se olvida. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esta parte, hemos un poquito interactuado con los nombres. Recordemos, dependerá mucho de nosotros ver si queremos mencionar a todos los autores, a los seis, y después utilizar el Edgall, o más bien ocupo a los tres primeros y el Edgall. Como les decía, aquí depende bastante del escritor, el autor, porque podría decir, entre los cinco primeros hay una persona muy reconocida. Pero como está todavía por el último, pues al utilizar el Edgall, podría, pues, suprimirla, ¿no? Y es algo muy importante, que debemos nosotros respetar también el orden en el que aparece. Si primero apareció Gabriela Díaz, después apareció Carolina Figueroa, Sandra Gutiérrez, Daniela, y al final apareció Juan Diego, es probablemente porque ellos han internamente coordinado cómo ir. Normalmente, la persona que va primero es el autor principal, o es el coordinador, o es la persona que más ha desarrollado, ¿no? O alguna investigación. Entonces, eso también podría ser parte, ¿ok? De, perdón, disculpen, podría ser parte justamente de la estructura interna que tenga, ¿no? Entonces, nada más cuidemos eso, ¿sí? Más bien, profesor José Luis, su audio está prendido, ¿tiene alguna consulta, alguna duda para...? No, 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 me olvidé de cerrarlo, disculpe. No, no se preocupe, gracias. Gracias. Recordemos que podemos hacer las consultas también por audio, si solo les pido la manito levantadita, ¿ok? Gracias. Entonces, algo también interesante, ya que estamos hablando del formato, ¿sí? Es el tema de los títulos, ¿sí? Probablemente sucedan que, les decía, encontramos una página o un blog muy interesante, ¿no? Que tiene información ahorita, tal vez sobre el tema de la influencia, ¿no? O el tema del dengue en la selva del Perú que se está desarrollando justo en estos meses. Entonces, encuentran una noticia muy interesante, pero no tiene autor. Y es que a veces pasa bastante que las páginas web, pues, no todos colocan sus nombres, apellidos, ¿no? Aunque sea, colocan algunos, algún, perdón, seudónimo, y podría justamente eso considerarse como un apellido normal. Pero, ¿qué pasa si ni, si mi página web ni eso tiene? No tiene un autor. Entonces, ¿qué hago? El título de ese documento, de esa fuente de información, se convertiría en mi encabezado principal. Es decir, sería lo primerito que va a ir, ¿ven? Como ya no tengo autor, lo primero que coloco sería el nombre del artículo, el nombre de la página que estoy revisando, ¿sí? Ahora, en el caso de los libros, ¿ok? Por ejemplo, este librito de aquí, que se llama Casos Clínicos de Anatomía, incluye un subtítulo, que es Integración con Exploración Física y Diagnóstico por Imagen. Lo que nos dice Vancouver es que debemos nosotros consolidar tanto el título como el subtítulo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo unificamos con un, la, con el símbolo, o el signo, perdón, de los dos puntos. Espacio, un espacio, y en minúsculas colocamos la i, en minúsculas, ¿ok? O sea, el subtítulo va con minúsculas. Como pueden ver en este ejemplo, voy a bajarlo, aquí está, ¿no? Tenemos el libro de Dugani, Agur, Alfonsín, et al, ¿no? Porque son cuatro, aquí utilicé el et al. Y va el título, Casos Clínicos de Anatomía, dos puntos, espacio, Integración con Exploración Física y Diagnóstico por Imagen. Algo también muy importante y es que esta información, tanto el título como el subtítulo, el nombre de los autores, siempre debemos sacarlos nosotros de la portada, ¿ok? Esto es como un pequeño repasito acerca de las partes de un libro, ¿sí? ¿Por qué les digo de la portada y no de la cubierta o tapa, como antes, como ahora le dicen, ¿no? Bueno, sucede que hay libros que los editores de los libros o las editoriales en general, con tal de venderlos, ponen aquí o exageran los títulos. Por ejemplo, precálculo, matemáticas para el cálculo, ¿no? Los mil y un ejercicios que necesitas, ¿no? O cuerpo humano, ¿no? Anatomía humana, todo lo que debes saber sobre el cuerpo humano está aquí. ¿No? Que es como sus frases, sus eslogans, que normalmente ocupan muchas editoriales con la finalidad de vender el libro. Por eso es que no nos debemos dejar llevar por la información que hay en la cubierta o tapa, como nosotros a veces le decimos. Si no, lo que debemos hacer es abrir el libro, pasar las hojitas y sacar la información de la portada. En un libro digital pasa lo mismo. Bueno, entramos a la página web, ¿no? De este libro y buscamos la portada, que normalmente en la portada están estos símbolos de aquí, ¿no? Donde podemos ver nosotros los apellidos completos, inclusive en los casos de ciencias de la salud, los autores tienen aquí sus afiliaciones. Las clínicas o departamentos o especialidades médicas donde trabajan. ¿Ven? Anda por acá. Y al final, perdón, a la espalda de la portada están los datos de la contraportada, que también se conoce como hoja de créditos. Esta contraportada nos va a brindar los datos muy importantes, como es el año, el nombre de la editorial y el lugar. Para el caso de los libros en general, tanto impresos como digitales, tienen esta información. Voy a buscar un librito aquí dentro de la biblioteca virtual para poder mostrarles, por ejemplo, cómo se visualizaría. ¿Ok? Recuerden que si tienen consultitas, pueden dejarlas por el chat. Voy a abrir un libro de Ovid. De, a ver, uno de electrocardiografía. A ver, a ver, discúlpenme un momentito. Nada más que ya abro el libro. Aquí está. Empezar a compartir. Esto es un libro, en este caso, de derecho. Estoy mostrándoles un libro digital. ¿Ok? Vamos a leer en línea. Es un libro de criminología, por ejemplo. ¿No? Para que puedan ver en un libro digital dónde está esta información. ¿Ok? Esto, como les decía, es la tapa o cubierta. ¿No? Pasamos una hojita de respeto. Y aquí empieza ya a cargar. ¿No? Esta es la portada. Criminología y el autor. ¿Ve? Mientras que la contraportada es esta hojita donde normalmente está el dato del copyright. ¿No? Todos los derechos. A veces le colocan esta información que es como una ficha de catalogación. ¿Ok? Y también, ¿no? Algunos detalles y demás. Entonces, es muy importante esta información porque en el caso de Vancouver nos piden siempre el año. ¿No? Y si no tenemos el año nosotros o no nos lo dice, pues debemos de revisar aquí la contraportada y saber si hay una información de copyright para también sacarla de ahí. ¿No? Que a veces sucede, como les digo, en el caso de los libritos de medicina, ¿no? Que no siempre nos aparece la información. ¿No? Parece que aquí también tengo un libro de medicina. Ahora sí, ya me cargó. Donde podemos hacer justamente esta revisión. ¿Ok? Pero mientras van terminando de cargar. ¿Ok? Ahora sí. Está demorando un poquito en cargar. Mejor continúo. Y después ya regresamos a ver los casitos al momento en que vamos a ver fuente por fuente cómo se realiza las citas. ¿Ok? Entonces, regresamos por aquí. Probablemente pasa que en el caso de los libros aparecen varios autores, ¿no? Entonces, ¿qué autor colocamos? Por ejemplo, si en mi librito aparece que este libro de anatomía se ha impreso en Nueva York, se ha impreso en Nueva Zelanda, se ha impreso en Lima, se ha impreso en Toronto. ¿Qué país, qué ciudad en este caso coloco? Lo que nos dice Vancouver es que si nuestra publicación tiene varios lugares, ¿ok? Yo coloco aquí la primera ciudad o la que es más conocida, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Bogotá, Nueva York. Entonces, coloco Nueva York, ¿no? Como el libro que estoy mostrando en pantalla. O también podría pasar que sacamos nosotros un libro, ¿no? Un libro de medicina muy interesante. Y lo sacamos en la ciudad de Concepción, ¿no? Aquí en Huancayo. Pero tal vez no todos conocen Concepción. O inclusive podrían confundir la Concepción de aquí, de Perú, con la Concepción que hay, parece, en Uruguay, ¿no? O en otro país. Entonces, lo que nos dice Vancouver es que si el lugar no es tan conocido, lo que nosotros podemos hacer es, entre paréntesis, ubicar, ¿no? Les decía, el caso del librito de Concepción podría ser, entre paréntesis, Perú, ¿no? Para poder especificarlo. ¿Sí? Vamos por aquí. ¿Qué más nos dice? Aquí está, el año del copyright. Hay algunos libros, como el que les estaba mostrando, que claramente nos dice el año, ¿no? En el caso del libro de criminología, por ejemplo, nos decía en la página directamente el año, ¿no? Y nosotros pudimos cargar y revisar, etcétera, etcétera. Pero pasa algunos casos que no nos dice el año, ¿no? Que por más que revisamos el librito, en ninguna parte nos dice el año, en este caso, del documento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar en el copyright, ¿sí? Y de esa forma, nosotros extraer la información. Mira, permítanme aquí, está justamente demorando en cargar un librito para poder hacer el ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. Ahora les voy a compartir, permítanme. Para hacerlo mejor con algún caso más puntual. A ver, aquí está. Está demorando un poquito en cargar este libro, que es sobre Atlas de Anatomía Humana. ¿Ok? Este libro me parece el de Moore. Sí. Disculpen, me asisten que iría a la red. Está un poquito... Bien. 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 Aquí está. Ah, perdón. Es el de Colposcopía. Moderna, texto y Atlas, tercera edición. Por ejemplo, acá, si seguimos bajando, esta es la portada. Entonces, de acá yo puedo sacar información importante, como por ejemplo, el título, Colposcopía, Moderna, dos puntos, texto y Atlas. ¿Ve? ¿Qué edición es? Tercera edición. Y en este caso, no hay un autor. Lo que hay son editores. Este es el autor Mous, el editor, perdón, Mous y el autor y el editor Cox. Aquí, como podemos ver, están los lugares. Lo que les decía, que normalmente aparecen varios lugares. Entonces, ubiquemos el más representativo. ¿Sí? En 2018. Pero al no existir, entonces, lo que nos dice Vancouver es de que busquemos el dato de copyright de esta edición, ¿no? Que normalmente el año está acompañado de esta C en una bolita, ¿sí? Que es el símbolo del copyright. Entonces, nosotros, como estamos tomando... Ay, perdón, creo que no estoy compartiendo. Perdón. Ahora sí pueden verlo. Disculpen, estaba mostrando, creo, la PPT. Ahí. Ahora sí se ve, ¿no? Disculpen. Ahora. Perdón. Aquí está, les decía, la portada de Colposcopía, Moderna, ¿no? Y su subtítulo sería texto y Atlas. ¿Ve? Aquí está, la tercera edición. Y aquí está editado por los autores Mayeux y Cox, ¿no? En este caso no hay autor, lo que son editores. Entonces, ellos van a ser nuestros personajes principales al momento de la elaboración de la referencia. Aquí está, como pueden ver, la editorial que es Walter's Club. Y, como podemos ver, tienen varias ciudades, ¿no? Y en la parte de acá abajo podemos ver que no hay una fecha exacta, así que la fecha la vamos a tomar de este dato, del copyright, ¿ok? En este caso es el copyright de la edición en español, ¿no? Entonces, el año que vamos a tomar es 2013. ¿Ven? Esta información, como les digo, sale de la contraportada, ¿no? Esta es la portadita y vamos a tomarla de la contraportada también, ¿ok? Ahora sí me parece que sí se vio. Entonces, permítanme nada más que regreso a la PPT. Voy a tomar este libro igual como ejemplo para los demás casitos que vamos a ir comentando, ¿sí? A ver, aquí está. Entonces, justamente por eso, lo que nos dice Vancouver es, si el año de publicación no puede ser determinado porque no aparece, ¿no? En la cubierta o tampoco aparece en la portada, entonces debemos de sacar el año del copyright. Pero como lo estás sacando del copyright, en tu referencia debes de anteceder una C al año, como podemos ver aquí. ¿Ven? Ahora, ¿qué podría también pasar en las fuentes, sobre todo digitales? Es que no podríamos determinar o tal vez no aparece el año, ¿no? Simplemente aparece publicado, pero no nos dice de qué día, ni qué mes, ni nada. Entonces, lo que nos dice también Vancouver es que si nosotros podemos deducir, ¿ok? Por el contenido o el material, podremos incluir el año. Por ejemplo, si encontráramos una publicación en línea, que justamente es una investigación acerca del avance de las vacunas en el Perú, ¿no? La información toda habla sobre un estudio sobre el inicio de la primera dosis de vacunación, ¿ok? De la COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros podríamos más o menos por ahí pensar, esto es 2021, ¿no? Pero como no estamos seguros, como es una información que nosotros estamos colocando, entonces aquí es donde se usa el tema de los corchetes y el símbolo de interrogación. Eso que quiere decir esta información, por si acaso, la estoy colocando yo. La presencia de los corchetes, ¿no? Siempre quiere decir que es una información propia del autor del documento, ¿ok? De igual forma, ¿ok? No puedo deducir quién es o de qué año es y demás. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer es utilizar las expresiones lugar desconocido, fecha desconocida, ¿no? O las palabras en inglés, ¿no? Como también son válidas, ¿ok? Entonces, aquí hay una principal también diferencia con respecto a la elaboración de referencias. Y es que Vancouver organiza sus paginaciones de forma diferente. Por ejemplo, y esta es una pregunta, voy a ir al chat. ¿Cómo colocaríamos nosotros en nuestros trabajos cuando queremos decir que nos lean de la página 10 a la página 20? ¿Cómo lo colocaríamos? A ver, por aquí, si me ayudan, por favor. ¿Cómo colocarían de forma abreviada esa información? Que lean de la página 10 a la página 20. A ver, voy a revisar por aquí. A ver, yo voy colocando en el chat. Exacto. Muchas gracias, profesor Davis. En este caso, normalmente cuando nos dicen, por favor, lean de tal página a tal página, hacemos un rango, ¿no? Si nos dicen de la página 10, escribimos P10. Exacto, exacto, profesor Saúl, exacto. De la página 10 a la página 20, ese sería nuestro formatito. Y es que estamos acostumbrados a ponerlos por rangos, ¿no? 10, guioncito, página de inicio, guión, página final, ¿no? Exacto. Muy bien, profesor José Luis, excelente. Pero en el caso de Vancouver, esta situación cambia, ¿sí? Porque lo que nos dice Vancouver es de que nosotros debemos de colocar la primera página o la página en la que inicia este artículo o el capítulo del libro, ¿ok? Que voy a referenciar, guión y debo de colocar la extensión total o el número total de páginas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una página, un artículo que inicia en la página 40, que acaba en la página 65, normalmente yo lo colocaría así, ¿no? P40, guioncito, 65. Pero en este caso lo que nos dice Vancouver es que no, deberíamos de colocar así, P40, guión, 20, exacto. En este caso sería 25, profesor, ahí le faltó, le faltó un poquitito, profesor Félix, P25. ¿Por qué? Porque 25 es la extensión total de hojas que se tiene, ¿no? Exacto, ahí profesor José Luis, perfecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados. Si yo no les hubiera dicho eso, probablemente ustedes dirían, no, el rango aquí está mal. ¿No? Primero debería haber ido 78 y después 259. Y eso quiere decir que este artículo tiene una extensión desde la 78 hasta la 259. Pero no. Lo que esto nos quiere decir es de que este, ah, esto es un, esto es un capítulo del libro. Que este capítulo del libro inicia en la página 259 y tiene una extensión de 78 páginas. ¿Sí? Por eso le decía, a veces es un poquito complicado ver esto en Vancouver porque no estamos acostumbrados del todo a poder arranquear, ¿no? De esta forma. ¿Ven? Regreso por aquí. No se preocupen. Hay que practicar nada más este tema de los rangos, ¿ok? Y ya para cerrar este primer bloque de lo que son los comentarios generales y ya pasar a caso por caso, ¿ok? Hay que tener en consideración que para la información que está en internet siempre debe de haber acompañar, se debe de acompañar con el corchetito internet. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora también cuando sea una página web, una sección web, etc. Ahora, el tema de las páginas web debe de haber sí o sí una fecha de publicación, ¿no? Cuando se publicó este video, cuando se publicó este post, cuando se publicó esta información en la página web, ¿no? Algunas ocupan la fecha de actualización, ¿sí? Por ejemplo, yo publiqué aquí acerca del avance del coronavirus, ¿no? Y en mi página web puse, ¿no? Un gráfico. Pero ahora se ha cambiado la data, entonces cambio la información y abajo pongo fecha de actualización 16 de marzo, ¿no? Entonces, hay muchas de las páginas que tienen también esta información, que es la fecha de actualización. Y, obviamente, la fecha de consulta, que es ahí la fecha en la que nosotros hemos revisado y corroborado esta información, ¿no? Entonces, vemos que son tres fechas que debemos sí o sí manejar, ¿ok? En el caso del URL, lo que nos dice Vancouver es que debemos utilizar la expresión disponible en o I believe from, si es que está en inglés, ¿ok? Y aquí podemos utilizar un URL total o podemos utilizar un shortener, es decir, abreviar el enlace, ¿no? En términos más chiquititos, ¿ok? Y algo que sí les pido, y aquí voy a volver a compartir, pero ahora una página web, ¿ok? Es el tema de las páginas, ¿sí? Por ejemplo, voy a entrar aquí a la página del hub de información, ¿ok? Ahí, perdón, creo que no se ve del todo. A ver, otra vez. Voy a compartir mejor toda la ventana para que ustedes puedan verlo. Ok. Esta página, por ejemplo, hubinformacion.continental.slash.recursos.slash.libros.digitales acaba en barrita. Mientras que aquí tengo una página de cielo que acaba en en, ¿no? Que acaba en vocal. Entonces, nosotros cuando elaboramos una referencia, siempre tenemos la costumbre de colocar un puntito final, ¿no? A todo. Porque desde el colegio nos han acostumbrado de que toda oración debe tener un puntito, ¿no? Entonces, como la referencia a veces tiene una forma como de oración, le colocamos el puntito. ¿Qué pasaría si yo a esta URL le coloco un puntito? Vamos a ver. No le ha pasado nada. Muy bien. Vamos a ver aquí. O aquí mejor. Que es un URL grande. ¿No? Le colocamos un puntito nada más. No se encontraron documentos para tu búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese puntito? Altera el URL en general, ¿no? Cambiando, rompiendo el enlace. En algunos casos aparece error 404, página no encontrada, o como en este caso, no se encontraron documentos para tu búsqueda. Pero si el URL acaba en slash o barra y yo le coloco el punto, eso no va a intervenir, ¿no? Normal, se recupera la información. Vuelvo a colocar otro punto, por ejemplo, y no sucede nada. Se sigue recuperando la información. Y es porque la barra justamente es como un bloqueo, ¿ok? Entonces, ¿qué es regresando a la PPT? ¿Qué es lo que nos dice Vancouver? Que si vamos a utilizar puntos, hay que tener cuidado nada más de que esto no vaya a romper más bien el enlace o la referencia. Porque justamente la idea de colocar el enlace o el URL es de que se salva la información. O sea, la recuperamos. Y colocar el puntito final, pues, podría justamente interferir en eso. ¿Sí? Entonces, esperamos que estas pautitas generales hayan quedado claras. Nuevamente, si tienen alguna duda o consulta, nos comentan nada más. Por favor, por aquí. Mientras tanto, voy pasando el formulario de la asistencia, ¿ok? Y también les voy a pasar el formulario para la encuesta de satisfacción, ¿ok? Que también el área de formación docente nos solicita, ¿sí? Entonces, aquí ya les he colocado en esta primera pausa para que vayan completando su asistencia. Si no, no se preocupen, la voy a volver a pasar al final, ¿no? Para que no se pierdan ninguna sección, ¿ok? Muy bien. Regresamos por aquí. Vamos primero con la referencia de los documentos textuales, ¿sí? En este caso, aquí vamos a ver, por ejemplo, para libros y capítulos de libros, tanto impresas como digitales. En el ámbito de ciencia de la salud, tanto enfermería como terapia, laboratorio o odontología, sucede esto con mucha frecuencia, ¿ok? Que no hay un autor, sino lo que hay son editores. Lo vimos en nuestro librito, ¿no? Que no había un autor, sino lo que ven editores. ¿Por qué? Porque usualmente estos libros, perdón, se regresó, ¿ok? Como podemos ver aquí, tienen autores diferentes por cada capítulo, ¿sí? Aquí vemos que el capítulo 1, que se llama Cuidado general y perioperatorio del paciente quirúrgico, está con los autores Joshua Somovila y Mary King Smith. El número 2 es Problemas posoperatorios comunes, y tiene a los autores Jessica Hudson e Isaías Torvald, ¿no? Y el capítulo 3, otros dos autores, y así, y así, y así. Todos los, todos tienen esa forma. Entonces, justamente por eso es de que, tal vez algunos de ustedes digan, no, yo no quiero referenciar todo el libro, porque yo no he leído todo el libro. Yo no he leído todo el manual Washington de cirugía. Yo puntualmente he leído el capítulo 4 de los autores Wade Wittang y Stephanie Lebon. ¿No? Entonces, en esa forma, justamente, perdón, hay también referencias para capítulos puntuales y también referencias para libros completos, ¿sí? Lo que sí les pido nada más, no es necesario que se memoricen, ¿ok? Esta información, porque los, esta PPT está en el aula virtual y ustedes la van a poder descargar, pero lo que sí es interesante que ustedes reconozcan, ¿ok? Las, eh, las secciones, ¿ok? Las partes. ¿Cuándo va esto? ¿O por qué va esto? ¿No? ¿O por qué aquí va corchetos? ¿O por qué aquí va punto y coma y demás? Eso es lo más importante, ¿sí? Porque, inclusive, ustedes podrían utilizar un gestor como Mendeley o el gestor de Word y exportar sus referencias, ¿no? Pero lo importante es que ustedes reconozcan cuál es el orden, ¿sí? Y si utilizan alguno de estos, repasen nada más porque a veces los software, pues, tienen errores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura básica que debemos siempre recordar? Que primero va la persona encargada de la obra. Que puede ser un autor, que puede ser un editor, compilador, ¿no? Traductor, coordinador, director, ¿no? Entonces, él es el personaje principal, el encabezamiento principal. Punto, espacio, va el título, ¿sí? El título, como hemos dicho, en letras normales. Sin cursivas, sin ponerla en negrita, sin ponerla en mayúsculas. Tal y como está. Punto y la edición. La edición representada con el número, el superíndice y la ed, ¿no? Si está en español. Después, punto también. Y aquí viene lo que se conoce como pie de imprenta. Lugar, dos puntos, la editorial, punto y coma y el año. Recordemos, tema del año. Si no tenemos el año, lo acompañamos con la C, que significa que esta información ha sido tomada del copyright. ¿Ok? Y en este caso va el número total de páginas, porque estamos hablando de un libro entero. Miremos que cuando hablamos de número total, la P se ubica al lado derecho. Pero cuando hablamos de rangos de páginas, la P va al lado izquierdo del número. ¿Sí? Y eso, nada más. Recordemos eso. Datos interesantes en la estructura. Primero coloco al autor, después el título, edición, pie de imprenta y número total de páginas. Si recordamos eso, lo demás va a ser muy fácil. ¿Ok? En el caso de un libro en inglés, aquí están los autores. Por ejemplo, este autor, Gleerstraff, ¿ok? ¿No? Y tiene justamente lo que les decía, que su nombre tiene también con un número ordinal. Por ejemplo, Luis Carlos III. Entonces, el tercero, como es también parte de su nombre, tiene esta abreviatura, ¿no? Que es el 3RD, ¿no? De Triert. El segundo autor, tercer autor, que en este caso ellos son editores. Entonces, van como si fueran autores. La misma estructura, el mismo formato. Solo que, en este caso, se agrega el dato de la responsabilidad, en este caso, de lo que le corresponde. Como editores. Punto. Después, el título, ¿no? En este caso, la edición, que va en inglés, porque el documento está en inglés. ¿Ok? Y el lugar, Nueva York, la editorial La Casa de Macrohill, el año y nuevamente las páginas. ¿Sí? En un libro digital es prácticamente lo mismo, con la diferencia del corchetito en internet. Habíamos dicho que el corchetito en internet va al costado del título. Entonces, aquí tengo mis autores, mi título y antes de colocarle el puntito, coloco corchete internet. ¿Sí? Después, punto, va la edición, el lugar. En este caso, es Baltimore. Como no es tan conocido, habíamos dicho que en estos casos debemos de colocar entre paréntesis el país. ¿No? La editorial, el año, que también ha sido tomado con copyright. Y la fecha en la que nosotros estamos citando. ¿Sí? En este caso, yo para las citas he utilizado las abreviaturas de septiembre. Si ustedes gustan, la pueden colocar completo. ¿Ok? No hay ningún inconveniente. Lo que sí, en el caso, cuando referencian un libro que está en inglés y es un libro digital, la estructura cambia. ¿A qué me refiero? En nuestro idioma español, nosotros estamos acostumbrados a utilizar día, mes y año. Pero en el inglés ocupan año, mes y día. Entonces, al momento del citado, colocamos primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Ok? Si ustedes gustan, colocan las abreviaturas, como set, ¿no? Oc, para octubre, hago, para agosto y demás. O si no, colocan el nombre completo. De esa parte, no hay ninguna diferencia. Y finalmente, el enlace. ¿No? Recordemos colocar el término disponible en dos puntos y el enlace correspondiente. O, I believe from, dos puntos y nuevamente el lugar. ¿Sí? Recordemos, y vamos bien hasta aquí. O, si tienen alguna pregunta, ya saben, la colocan o levantan la manita. ¿Ok? En el caso de un capítulo entero, nosotros debemos especificar qué capítulo es. Preguntas que siempre me hacen de esta parte. Si yo referencio dos capítulos de un mismo libro, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer la referencia dos veces. Una referencia del capítulo 4, por ejemplo, y otra referencia del capítulo 8. ¿Por qué? Porque los datos de los autores son diferentes. ¿No? Además, solo que aquí, con el agregado, que se menciona el nombre del capítulo del libro. Por ejemplo, capítulo 24, métodos de regresión y correlación. Punto y coma. Y aquí va el rango de páginas. Recordemos, lo que hemos visto, que los rangos de páginas, en este caso, van con la página inicial, guión, la extensión total de hojas que se tiene. ¿Sí? Y en el caso de un libro digital, va lo mismo, ¿no? Se menciona también el capítulo, el rango y el disponible en. ¿Sí? Muy importante. En el caso de los libros digitales, artículos digitales, utilizan también el DOI. ¿Qué es el DOI? Es el identificador. ¿Sí? Ok, gracias. Es el identificador de un objeto digital. ¿Sí? Que justamente es un URL. Probablemente ustedes los hayan visto. Cuando han revisado algún artículo de investigación, han visto que tiene el DOI, ¿ok? Ahí colocado. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un DOI. Perdón, aquí está. Aquí está. Pueden ver, ¿no? De aquí del artículo que estábamos mostrando hace un ratillo, pueden ver que acta médica peruana, DOI, y aquí está el enlace, ¿no? Todo esto viene a ser el DOI. Desde https slash slash doi.org 10.3560 y demás. ¿No? Hay algunos autores que solamente colocan esto. Desde el 10.3563 y demás. Y es que si yo busco, ¿no? Este enlace, ¿ok? Lo googleo. Por ejemplo, voy a abrir una pestaña y voy a googlearlo. Nos va a aparecer el portal donde se encuentra este artículo. ¿Ven? Que es la página de acta médica peruana, ¿no? De dónde yo he sacado este artículo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el DOI es el DNI de un documento digital. ¿Sí? Aquí podemos ver nosotros el nombre completo, los autores completos, la fecha de publicación y demás. ¿Ok? Entonces, esto sobre todo porque normalmente cuando nosotros citamos, utilizamos los enlaces, ¿no? El URL. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros en nuestro URL decía, por ejemplo, www.acta médica peruana slash publicaciones, ¿no? Pero ahora la página ha cambiado y ya no se llama publicaciones, se llama, no sé, artículos. Entonces, diría www.acta médica peruana slash artículos. Entonces, mi enlace y el enlace que yo coloqué en el momento se puede romper. Cuando la persona entra, puede encontrar que está roto o, como les decía, no encontrado, no ubicado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, justamente por eso es que si yo tengo un artículo y este artículo tiene DOI, ¿ok? Acá me muestra su DOI. Creo que está bien chiquitito. Lo voy a acercar mejor. ¿Ok? ¿Ok? Si mi artículo me muestra el DOI y yo tengo la página, mejor coloco el DOI. Porque el DOI, a pesar de que la página pueda cambiar, pueda cambiar de servidor inclusive, ¿no? Si ahora estaba en, se me ocurre, en el dominio Acta Médica Peruana y después decide llamarse AMP, ¿no? No va a cambiar. Siempre lo va a encontrar. Por eso es mejor utilizar los DOI, ¿sí? Regreso por aquí. A la PP. ¿Ok? Entonces, terminamos aquí lo de libros y vamos a dar, no se preocupen, un pequeño break de cinco minutos para que puedan ustedes también estirarse un poquito, ¿sí? No se preocupen. Entonces, en el caso de los capítulos de libros, les decía que primero va, pues, los autores general, el título del libro, ¿no? El corchetito de internet, la edición, lugar, casa o editorial, año y aquí recién va el nombre del capítulo, ¿no? Capítulo 2, coma, las bases químicas de la vida, punto y coma, y la fecha en la que yo lo estoy citando, ¿sí? Recordemos, si es una cita en inglés, cambia la orientación de mes, año, día, ¿ok? Y después va el rango de páginas, como hemos comentado. Página de inicio, guioncito, extensión total de hojas. Y finalmente, el disponible, ¿sí? Si tuviéramos, ya saben, el DOI, linkeamos el DOI. O también podemos utilizar un shortener, que es un acortador, ¿ok? Que como son, por ejemplo, la página del Catli, la página del Bitly, ¿qué es lo que hacen? Si tenemos un URL muy largo, que a veces los URLs son casi como un párrafo entero, entonces podemos llevarlos a estos acortadores y lo hacen chiquitito, ¿ok? Pero el enlace no se rompe, no se altera. Simplemente lo único que ha hecho es abreviarlo. Por eso se conocen como acortadores, ¿sí? Entonces, son las nueve, perdón, son las siete y siete, ¿ok? Vamos a quedarnos un momento aquí y regresamos a las siete y doce, ¿ya? Para poder estirarnos un poquito, tal vez ir por el café, ¿no? Y les voy a volver a pasar la encuesta y el formulario de asistencia, ¿ya? Para que no se olviden aprovechar y enregistrar. Gracias. 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 damos ya retornando por aquí. Mientras tanto, permítanme un momentito nada más. quiero comentarles que en el aula virtual ya se ha actualizado, ¿ok? El control de foros de la lectura, si? Tenemos esta lectura que es la honestidad académica como criterio de evaluación de los trabajos del alumnado universitario. Es una lectura bastante interesante, ¿ok? Y que justamente, ¿no? Les pedimos que sus comentarios lo compartan aquí en el foro de lectura 1, ¿ok? Aquí pueden dejar sus comentarios, si gustan, no hay límite de verdad, no hay cantidad de palabras, así que siéntense la libertad de dejarlos, ¿ok? La fecha de entrega de este, del foro para que dejen, lo estamos dejando hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces, y en las disculpas del caso, porque ya tenía que haber estabilitado la semana pasada, pero un pequeño detalle que se nos había obviado, ¿sí? Así que, muy bien, explicado por aquí, voy a regresar a la presentación para continuar con los demás puntos, ¿ok? Muy bien, entonces, habíamos visto en el tema de los capítulos, pero ahora vamos a entrar a algo más interesante y más frecuente, que son las revistas y artículos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ok? Acá, por ejemplo, siempre hago una aclaración, ¿ok? Una revista es una publicación constante, periódica, ¿no? Que tiene el tema de, que sale con una determinada periodicidad, ¿sí? Una determinada, perdón, periodicidad. Por ejemplo, hay revistas que salen una vez al mes, o dos veces al mes, o cada semana, o dos veces al año, tres veces al año, una vez al año, una vez cada dos años, ¿no? Que son las bianuales. Entonces, una revista como antigua, por ejemplo, puede haber sacado 100 números a lo largo, ¿no? Entonces, dependerá bastante. Por eso, algo que siempre preciso, no me cansa de repetir, es que uno no puede referenciar toda una revista. Porque sería decir, yo he leído todas las revistas desde su publicación, número uno, hasta la publicación que tengan actualmente, que tal vez es la 10 o la 22. ¿Qué puede haber sido? Claro que sí, nosotros podemos haber leído bastante. Pero para elaborar esta cita, para elaborar esta referencia, pues solamente hemos ocupado un número en específico, o un artículo inclusive específico. Porque normalmente, cuando sale publicado una revista, pues incluye unos 4, 10, 15 artículos, dependiendo de la revista, ¿no? Entonces, siempre recordemos, cuando nosotros vamos a elaborar nuestra referencia, no referenciamos la revista. ¿Qué es lo que referenciamos? El artículo puntualmente, ¿sí? Y estos artículos pueden ser de revistas impresas o de revistas digitales, ¿no? Entonces, recordando, ¿ok? Les decía, cuando tenemos un título, el título va todo en letra romana, ¿ok? Sin las cursivas. A pesar de que el título, como aquí, podemos ver que la palabra acantosis ni crearis, ¿ok? Está en cursivas, porque obviamente es un término médico, es un término, una locución, está en latín, espero no equivocarme, ¿ok? Por eso es que normalmente nuestras normas de redacción nos dicen que si están en esta forma, pues debemos de ocupar las cursivas. Pero recordemos que en el tema de las referencias, sí o sí, todas van con letras normales, ¿ok? Entonces, vamos por aquí. Algo bastante interesante es de que en el caso de los artículos, ¿ok? No vamos a colocar todo el nombre de la revista. Por ejemplo, esta revista se llama Acta Médica Peruana. No la voy a colocar en su totalidad. Lo que nos dice Vancouver es que nosotros debemos de colocar la abreviatura que está en el MetLine, ¿ok? Entonces, para eso, les voy a dejar esta página. Aquí también. Profesor José Luis, sí, la grabación se sube en el aula virtual y las PPTs ya están ahí. Si gusta, al finalizar, les voy a mostrar dónde las pueden ubicar. No se preocupen. Gracias a usted. Entonces, por ejemplo, nos dirigimos a nuestra página. Permítanme un momentito. Me está cargando. Aquí está. Es la página del NLM, ¿ok? Es la National Library of Medicine, ¿ok? O también la conocen como la página del portal de MetLine, ¿sí? La vuelvo a colocar porque me parece que habían unos puntitos de más. Entonces, lo que nos dice Vancouver es que nosotros debemos de utilizar la abreviatura que nos recomiendan aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre la revista de pediatría. A ver, entonces la voy a buscar. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Antes de pediatría, revista chilena de pediatría, pediatría, revista paulista de pediatría, pediatría. Busco aquí mi revista, ¿no? Pediatría, revista ecuatoriana de pediatría, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer de que esta es mi revista. De esta revista yo he sacado el artículo. Entonces, doy clic aquí. Y debo de buscar la abreviatura, en este caso, que me indica el NLM, ¿no? Que en este caso sería REP-EQUAT-P-DIRETO, ¿no? No, no, no es muy, no es muy diferente, ¿no? A la que nosotros hubiéramos abreviado, ¿no? Entonces, aquí igualito. Recorremos, el nombre era revista ecuatoriana de pediatría, y ellos lo han abreviado como REP-EQUAT-P-DIRETO, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos buscar los artículos de las revistas que hemos utilizado. Ahora, probablemente no todas las revistas están aquí. Hablamos de que esta revista, en este caso, está indexada dentro de METLINE, indexada dentro del NCB, indexada dentro del catálogo de la National Medical Library, ¿no? Entonces, por eso es de que están acá. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una revista local que todavía no ha sido indexada, que todavía no está, pero que tiene muy buena información y demás? Entonces, lo que nos dice Vancouver es de que nosotros podemos abreviarlo, pero respetando, pues, las normas, ¿no? O cómo ellos también han ido abreviando. Por ejemplo, si es una revista peruana de pediatría, ¿cómo haríamos la abreviatura? Ocuparíamos también REP, aquí colocaríamos tal vez PER, ¿no? Por Perú, y la palabra pediatría, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que en este catálogo ustedes busquen nombres similares a lo de sus revistas, ¿ok? Y de ahí ocupen o saquen justamente las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas de METLINE y demás para que ustedes puedan ir armándolo, ¿sí? Entonces, este pasito, por favor, es muy importante. ¿Ok? Regreso por acá para la PPN. Perdón. Listo. Ok. Inclusive, aquí está también en la PPT el estilo recomendado con los ejemplos. Entonces, hemos dicho que no vamos a poder hacer la referencia de una revista. Lo que hacemos puntualmente es la referencia de un artículo de revista. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra estructura. Autor, título, y aquí, recordemos, va la abreviatura. Por ejemplo, este es análisis de pediatría. ¿Ve? La abreviatura. El año cronológico, por ejemplo, 2013. Y cada revista normalmente tiene estos datos. Volumen y o número. Hay revistas que solo tienen volumen o solo tienen el número o tienen ambas. Entonces, dependiendo, ¿no? Las colocamos. Si mi revista no tiene número, entonces este dato del paréntesis lo omito. Y solo sería 78, dos puntos y el rango de páginas. O por el contrario, solo tiene número. Ahí entonces sería punto y coma, paréntesis uno, dos puntitos, rango de páginas. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros nos podemos guiar por acá. ¿Ven? En el caso de una revista versión digital, tiene la misma estructura. Autores, título, ¿no? En este caso está en la revista Plus One, que su abreviatura también es idéntica, Plus One, ¿ok? El corchetito de internet, el año. Y aquí va la fecha en la que lo he citado, ¿no? Como este artículo está en inglés, recordemos que la estructura cambia. Año, mes y di. Los datos de volumen página y disponible en, y aquí vemos, ¿qué cosa? El DOI, que les decía, que es el identificador de los documentos digitales, ¿ok? En el caso de trabajos de investigación, recordemos que nada más en nuestro país hay cuatro tipos de trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice Sunedo. Por ejemplo, tesis, trabajos de investigación, trabajos de suficiencia, informes de suficiencia y informes profesionales, ¿no? Entonces, esos cuatro, por ejemplo, entran como, en nuestro país nada más, como trabajos de investigación. En otros países hay otros tipos, inclusive están las dissertation, disertaciones, las master dissertation y demás, ¿no? Tecinas, etcétera, etcétera. Entonces, en general, lo que les voy a mostrar abarca todo eso. Otra cosita que también deben de considerar es de que normalmente las tesis o los trabajos de investigación de universidades tienen un repositorio. ¿Qué es el repositorio? Es el lugar donde nosotros, ¿ok? Se alojan, ¿sí? Se colocan todas las tesis, tesis, bueno, este, informes, dissertation y demás, ¿sí? Entonces, cada institución, por ejemplo, hablo en el caso de Perú, toda institución que está acreditada debe de tener su repositorio institucional, donde todos sus trabajos académicos de investigación estén publicados, ¿sí? En nuestro caso, este es nuestro repositorio, ¿no? Que lo pueden ver en pantalla y ahí es donde vamos a publicar, pues, en el caso de Medicina, hay tesis y hay artículos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, porque son esas dos opciones que tienen los estudiantes, pues, para obtener su grado o su título, ¿ok? Entonces, por ejemplo, entonces, regreso para acá. En el caso de una tesis física, la misma estructura de autor y título, con la diferencia es que en el corchetito voy a especificar el tipo de investigación que es, por ejemplo, una disertación, ¿no? El lugar de publicación, que en este caso, como no lo decía, pero yo puedo asumir que es Pittsburgh porque la universidad o la editorial es la universidad de Pittsburgh, entonces, yo asumo que es Pittsburgh, Estados Unidos. Recordemos que cuando nosotros deducimos o asumimos tanto un lugar como una fecha y no estamos seguros, siempre debe de ir entre corchetito. Y la extensión total de hoja. En el caso de una versión digital, pues, va la misma estructura de autor, título, aquí entre corchetito, ¿qué tipo de tesis es? Por ejemplo, tesis para optar, el título profesional de médico cirujano. En el Perú somos los únicos que ponemos tanto. Los otros siempre metes tesis para ingeniero, ¿no? O simplemente tesis de cine o trabajo de investigación. Pero nosotros siempre colocamos todo. Tesis para optar el título o la licenciatura en contabilidad. O tesis para obtener el título de ingeniero ambiental, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? No se olviden la fecha de consulta y el disponible en este caso, que sería el repositorio. Con todo su enlace, ¿no? Completo. En el caso ya vamos a entrar ahora a los medios digitales, como son los sitios web, audiovisuales, post, y cerramos con los blogs y también con las patentes. En el caso de un sitio web, y aquí mejor, comparto toda mi pantalla, ¿ok? Para poder alternar más rápido. ¿Sí? Permítame nada más un ratillo. Está cargando. Ok. Podremos referenciar una página completa, pero va lo mismo que les decía de las revistas. ¿Qué pasa si yo agarro y digo, voy a referenciar a la AMA? La AMA es la American Medical Association, ¿ok? Aquí está. Voy aquí a abrirla. La AMA. Entonces, yo puedo decidir referenciar toda la página web, lo cual no tendría mucho significado, porque es como que yo estoy diciendo que he leído toda la información de esto. A diferente sería que yo dijera, ajá, voy a leer un artículo tal vez de educación o de atención de salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, quiero leer este caso, ¿no? Entonces, esto sería lo recomendable, que yo lea puntualmente o referencia puntualmente un artículo o un post que ha sido elaborado por un autor determinado. Por ejemplo, vemos aquí Kevin O'Reilly, que ha publicado esto el 15 de este año, ¿no? El 15 de marzo de este año, ¿no? Entonces, pero a veces sucede que las personas quieren referenciar toda la página. No es lo recomendable, ¿no? Pero, bueno. En este caso, si uno quiere referenciar, debemos de considerar puntos básicos. Por ejemplo, que la página que yo voy a referenciar, miren, en la parte de abajo, tiene el dato del copyright. Entonces, yo puedo utilizar estos años, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi rango. O tal vez no está aquí, siempre normalmente las páginas académicas, institucionales, tienen un menú donde hablan sobre la revista, ¿no? Que se conoce como About Me o Sobre Nosotros o Conócenos, donde explica un poco de su historia. Porque también necesitamos ver el año, sobre todo, y la persona responsable. Que en este caso, pues, son ellas mismas, ¿no? La página es The Ama y los autores, en este caso, es la propia Ama. Entonces, regresando aquí a la PPT. Entonces, si nosotros queremos referenciar una página completa, pues aquí el título sería el título de la página web. Como les decía, el título es The American Medical Association. Pero, pero, nosotros no podemos referenciar, y eso también aplica para todas las páginas, no podemos iniciar nuestra referencia con un artículo, ¿sí? A menos que el artículo forme parte del nombre, como por ejemplo, el comercio, ¿no? En este caso, ellos le han puesto la Asociación Médica Americana. Pero, simplemente puede haber sido Asociación Médica Americana, nada más. Este artículo estaba de más. Por eso es que aquí está tachadito, para que recuerden que, puntualmente, si el artículo sí o sí forma parte del nombre, ahí sí vale la pena colocarlo. Pero, si no, por favor, lo suprimimos, ¿ok? Entonces, vamos, corchetito internet. El lugar, que en este caso está en Chicago. La editorial, que es la misma. Y el dato, en este caso, como ha sido sacado del copyright, también, acá le colocamos la C de copyright. La fecha de citado, que yo lo cité en el 2020, por eso el rango también es 2020, ¿ok? Y el enlace, a través del I believe from, ¿sí? En el caso de una sección o página web, vamos, este artículo es bastante interesante, así que voy a mostrarles también. Este ya es de un caso más peruano, más de nosotros, ¿ok? Que es del MinSA, ¿sí? El post está relacionado a registrar tu empresa en el sistema integrado para COVID-19 para reiniciar tus actividades, ¿sí? Entonces, es un post que fue publicado en el 2020, ¿ok? Y como vemos aquí, ha ido cambiando. Entonces, ¿se recuerdan que al inicio de las presentaciones de las referencias en línea, yo les decía que hay páginas que comentan cuál ha sido su página o su momento de actualización, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el último cambio que ha tenido ha sido el 15 del 2021, ¿no? Entonces, la información de aquí ha sido modificada. Entonces, colocamos el título de la página web, este es el nombre, gobierno de Perú, dos puntos, plataforma digital del estado peruano, corchetito internet, el lugar que es Lima, dos puntos, el editor que es gobierno del Perú, punto y como. Como no tenemos las fechas, colocamos un rango, ¿no? Hasta la fecha actual, ¿no? Que en este caso, cuando yo referencié esto, era el 2020. Actualizado, en el momento que yo saqué inclusive la información, esto había sido actualizado el 9 de junio. Ahora hemos visto que se actualizó en el 2021, ¿no? Y la fecha de consulta, ¿no? Entonces, vemos que acá vamos a manejar dos fechas. La fecha de actualizado porque nos aparece en la página web y la fecha en la que yo consulté, ¿sí? Y ya, ahora sí, colocamos el título, registra tu empresa en el sistema, tal, tal, tal. Ahora bien, lo que nos dice Vancouver es que deberíamos de colocar la extensión de páginas que se tiene. Pero en el caso de las páginas web, no todas, pues son, no todas tienen estas páginas numeradas, ¿no? No todas nos dicen página 1 o página 2, ¿no? Entonces, lo que nos dice Vancouver es, tú puedes medir de dos formas. A través de los párrafos, por ejemplo, párrafo 1, párrafo 2, ¿no? O también puedes hacer como si le estuvieras tomando un screenshot o captura de pantalla. Por ejemplo, ahorita yo le tomo captura, pling, y sería una captura, ¿no? Y ya, porque esto es footer, esto no interesa. Entonces, aquí podría decir yo, aproximadamente hay una pantalla. ¿Por qué? Para mí, para el tamaño de mi monitor, pues es una. Pero tal vez si alguien tiene un monitor más pequeño o está desde el celular, probablemente sean hasta dos o tres capturas, ¿no? O tres pantallas. Entonces, en esos casos, va el corchete y utilizamos el término APROX. Porque para mí, como les decía, ha sido una pantalla, pero dependiendo del monitor, dependiendo del dispositivo, desde donde lo estamos mirando, podría ser diferente. Entonces, APROX, miren, por ejemplo, en ese momento para mí eran dos pantallas, porque también la información en ese momento era más amplia. Recordemos que este POS ha sido editado. Entonces, ahora, de dos que yo en ese momento saqué, ahora es uno, ¿no? Por eso en el corchetito debemos de colocar APROX, una pantalla, como les dije, o si gustan, pueden medirlas en párrafo. Lo cual, si el artículo es chiquitillo, podemos hacerlo. Pero si el artículo es largo, mejor nos conviene por las pantallas, ¿no? Tomamos una captura, imaginaria, dos capturas y ya. ¿Sí? Y disponible en Yel Enlace. Ahora, yo les decía, ustedes pueden colocar este enlace, que es larguito, o si gusta, utilizan un shortener, como por ejemplo, el Bitly. ¿Sí? Bitly es una página que utiliza acortadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a ingresar nada más a mi cuenta. Ay, perdón. Con Google. Ahí está. Perdonen, no había tenido abierto el Bitly, ¿ok? Pero lo que nos hace el Bitly en general, es que yo cree, pego el enlace, como ven, creo. Me dice que, ah, perdón, es que coloqué con todo el I believe from. Voy a volar esto de acá, y solo dejo el enlace, ¿ven? Creo. Y el enlace ahora se ha cortado, es este chiquitillo. Le doy en copiar. Pego el chiquitito. Y cuando se abra, voy a ver todo el URL, como irán. ¿Ven? Entonces, normalmente lo hacen de forma estética, ¿sí? Para que los artículos no sean, los enlaces no sean tan grandes. En el caso de Bitly, además de acortar, te da unas estadísticas de cuántas personas han ingresado tus enlaces, cuántos les han dado clic y demás, ¿no? Entonces, eso también podría ser interesante, por si ustedes tienen, pues, cursos o sus publicaciones, es una forma también como medir, ¿no? Cuántos clics tienen sus artículos. En el caso de YouTube, normalmente lo que se tiene es un, en este caso, no se tiene una persona propiamente, lo que se tiene es el dueño del canal. ¿Qué puede ser una persona u organización? Por ejemplo, aquí, es TV sin gluten, ¿no? O podría haber sido, se me ocurre, Carlos Rojas. Entonces, si es un autor o el dueño del canal tiene el nombre de una persona, tiene que tener la estructura que tendría, por ejemplo, con un libro. Si era Carlos Rojas, sería Rojas espacio C. ¿Ven? Entonces, nuevamente, perdón, en el caso de los autores de videos de YouTube, lo que se coloca es el nombre del canal. Si el canal es una organización, va como aparece la organización. Pero si es una persona, el dueño del canal, va y le aplican las mismas reglas como si sería un libro o una tema, ¿sí? Después va el título del video. Por ejemplo, este título se llama así. 2.3 meses de diagnóstico, estudio genético del doctor Serrano, ¿sí? Entre corchetito va el término archivo de video. Punto y la fecha del video, ¿no? En este caso, que es el 17 de diciembre del 2018. La fecha en la que yo lo cité. La extensión. En este caso, la extensión se mide por horas y minutos, ¿ok? Por ejemplo, 39 minutos. Dos puntos. Nueve segundos es aquí, ¿sí? Por eso tiene solo dos. Ok, perdón. Y después el disponible en y el enlace, ¿no? Ahorita yo estoy dentro del campo. Si tengo un bloqueo, por eso no puedo mostrarles. A ver, voy a intentar, a ver. Ajá, sí me cargo. Genial. Entonces, aquí pueden ver, está en la extensión, ¿no? 3909. El nombre, tal y como está, ¿no? Y el canal que es TV sin gluten, ¿sí? Les decía, si más bien el autor era una persona, recordemos las fórmulas, ¿sí? En el caso de los podcasts, que ya están siendo también considerados al momento de las referencias, va la misma estructura, ¿no? También tienen un autor corporativo, un autor individual, ¿no? El título, el corchetito de internet, ¿no? El título de la publicación, porque los podcasts, sí, por ejemplo, es de un canal, por ejemplo, la cadena CERN, pero ahí publican varios, ¿no? Dependiendo. El año de la publicación, la fecha en la que fue citada y el enlace, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo acceder o está bloqueado. No, está bloqueado, no puedo ingresar. Bueno, pero de igual forma, llévenselo ustedes también para que lo revisen en casa, ¿sí? En el caso de las redes sociales, ya se está utilizando tanto Facebook como Twitter para el tema de puntualizar tal vez algún autor, sobre todo Twitter, ¿sí? Publican investigaciones, publican avances de sus investigaciones. Entonces, también es una fuente de información válida, ¿sí? En el caso de Face, se maneja el autor de la página, que puede ser una persona u organización, la fecha del post. En este caso, en las fechas tenemos los tres datos, día, mes y año, ¿no? Completito. El título, ¿no? En este caso, el título normalmente en Facebook es un poquito largo, ¿ok? Porque a veces ya colocan, o no le colocan un título y de frente va el texto completo, ¿no? Entonces, aquí nada más, recomendación es que no pase de cuatro líneas, ¿ok? Y después el corchitito de Facebook. Punto, disponible en, y aquí va el shortener en este caso. Este es el shortener del post de Face y la fecha en la que yo lo consulté, ¿sí? En el caso de un Twitter, se tiene el nombre, pero también se tiene el usuario, el ID, ¿no? Y en el caso de Twitter, como solamente es cortillo, porque solamente ocupan 140 caracteres, ¿no? Podemos colocarlo en su totalidad. Nuevamente, las fechas completas, ¿no? El tweet y el enlace, que en este caso estoy utilizando también un bintre. Bien, entonces, para ya finalizar, en el caso de las patentes, que también en el caso del Perú tenemos patentes de invención, ¿ok? Que se colocan en Intecopy. Podemos colocar acá el autor de la patente, perdón, el autor del blog, perdón, primero vamos con blog, el autor del blog, que puede ser un autor con nombre y apellido, por ejemplo, Luis Cáceres, o podría tener un anónimo, ¿no? Por ejemplo, este, Ockram, ¿no? Como el periodista, ¿no? O el futbolero, ¿no? También podría tener así. Entonces, de esa forma, nosotros también lo colocamos, ¿sí? O tal vez podría ser una revista o una institución, por ejemplo, aquí como El País, que es una revista bastante conocida en España. Entonces, esta revista tiene su blog. Entonces, referenciamos aquí, el nombre del blog, por ejemplo, se llama Buena Vida. El corchetito de internet, los lugares y demás, la fecha en la que cité y el enlace, ¿no? Que estoy citando justamente el blog, Buena Vida. Y ahora sí, en el caso de las patentes, no se tiene propiamente un autor. En estos temas se maneja lo que es el inventor o asignador, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a Cho, ST, como inventor, pero también tenemos al asignador, que normalmente es la institución o empresa que financia la investigación, ¿sí? Y después, el título, el código del país, el tipo de patente, ¿ok? El código, ay, perdón, el país, el tipo de patente que es, porque puede ser una patente industrial, patente de invención, el código del país y el número de la patente con el que haya sido registrada y finalmente la fecha de registro. Les decía que en el caso del Perú, todo esto se ve en Indecopia, ¿no? Por ejemplo, ahora, los nuevos ventiladores mecánicos que salieron por el tema de COVID, también, si ustedes hacen una investigación sobre eso, ¿no? Que es una patente, entonces deben de referenciar, ¿sí? Entonces, antes de irnos nada más, voy a compartirles un slido, ¿sí? Para que podamos interactuar y saber qué tanto nos estamos llevando el día de hoy, ¿sí? Cuánto hemos aprendido, si recordamos, ¿ok? Entonces, permítame nada más que voy a copiar el enlace, ¿listo? Para que podamos todos participar. De esa forma, puedes ver, ¿no? Qué tanto nos hemos llevado de esta sesión, ¿sí? Terminamos eso y vamos al aula virtual, ¿ok? Para revisar las actividades, ¿sí? Pues ahí, mientras van entrando, yo voy presentando, ahí está, voy a compartir la pantalla, si no pueden entrar el slido, nos responden por aquí, por el chatcito, ¿sí? A ver, ¿aquí se ve? Sí se ve. A ver, tenemos esta pregunta, ¿ok? Mientras, espero que se vayan conectando porque todavía no tenemos conectado. Entonces, en el caso que hayan más de tres autores, marcan la respuesta correcta. A ver, tenemos la alternativa número uno, se debe de mencionar a los tres primeros autores y luego utilizar et al. Alternativa número dos, se debe mencionar a los seis primeros y luego utilizar el et al. número tres, se deben de mencionar a todos los autores sin importar la calidad. Raro, ¿no? Así que, recuerden, puede ser una alternativa, pueden ser dos o pueden ser las tres, no sé, por aquí, a ver, voy a ir leyendo el chat, por si no pueden comentarlo por el slido, pueden hacerlo también por aquí. A ver, el profesor José Luis, dice la A, ¿será solo A? o también solo B. Recordemos que, ¿qué es lo que decíamos? Solo le permite una respuesta. Ah, vaya, bueno, en tal caso, ponga nomás la respuesta por aquí. Profesor, gracias profesor Craig, voy a revisar. Raro, a ver, por aquí, vamos a dar unos, un minutillo más, a ver, ¿quién más se anima? Recordemos que también es evaluado el tema de la participación. Vamos a ver, ajá, ya tenemos nueve, muy bien, exacto. Para las personas que dijeron la alternativa A, se debe mencionar a los tres primeros, es correcto, se debe mencionar a los tres primeros, voy a también yo marcar mi opción aquí. Lo ideal era que marquemos las dos porque se deben de mencionar a los tres o también a los seis primeros, así que a los que han marcado cualquiera de estas dos alternativas, genial, es la correcta. Ahí está. Venga, que la mayoría ha marcado en los tres primeros, ¿sí? Entonces, recordemos que lo que nos dice Vancouver es, podemos mencionar a los tres o a los seis primeros y luego utilizar la locución et al, ¿sí? No se preocupen, aplausos para todos porque hemos acertado, miren, al 100%, esa parte. ¿Ven? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ajá. ¿Cuál es la correcta manera de referenciar a la autora Harumi Sifuentes Ortiz? Ajá. Recordemos, tenemos la alternativa 1, a ver, Sifuentes, coma H. Tenemos la alternativa número 2, Sifuentes, espacio H. Tenemos la alternativa número 3, Sifuentes, guioncito, Ortiz, espacio H. Y finalmente, las cuatro, que es Sifuentes, coma H. Ah, perdón, Sifuentes, coma Harumi. A ver, vamos a ver, ¿quién dice? La 1, la 2, la 3, la 4, o si lo quieren ver en letras, A, B, C, D. A ver, vamos por aquí, el profesor José Luis, ya nos dejó por acá su clave, la Miss Marisol también, muy bien. Hay ya 8 personitas también en el slido, ya 9, que están aquí comentando, vamos a ver, genial. La Miss Luz nos dice la alternativa A, vamos a ver. Fijémonos muy bien cómo está la autora, Harumi, Sifuentes, guioncito, Ortiz. Ese guioncito tal vez tiene la clave, ahí puede estar la clave. A ver, muy bien, ya vamos aquí, genial, vamos 11 personas en el slido, y también aquí 4, 5 que nos han comentado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La alternativa C, Sifuentes, guion, Ortiz. ¿Por qué? Porque es así como la autora ha colocado su nombre. Si yo solamente hubiera colocado Sifuentes, espacio, Ortiz, ahí sí la clave sería la B. Porque recordemos que en Vancouver no se ocupan comas, no se utilizan comas. Entonces, o era la B, o era la C. pero como la autora utilizó el guioncito, entonces la alternativa es la C. Nos enviamos nuestra respuesta y ahí vemos que, genial, todos acertaron en el tema. Muy bien, felicidades. Entonces, hemos ya resuelto todo lo que estaba en nuestro programa. Ahora vamos a darle nada más un breve repasillo a lo que tenemos en el aula virtual. La primera sesión, que fue la semana pasada, yo les decía que tenemos aquí el sílabo, tenemos nuestros criterios y tenemos el primer foro, ¿no? Que en este caso es la presentación docente, que es un puntito, ¿no? Es una nota de evaluación, el foro. Entonces, si todavía no lo han completado, por favor, en estos días, complete, ¿sí? después tenemos la siguiente sesión, que ya está aquí una PPT, que tiene más que todo teoría acerca de Vancouver, ¿sí? Y aquí está nuestra lectura, la lectura, la honestidad académica, como criterio de evaluación, en los trabajos del alumnado universitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle una ojeadita, acá está, pueden ver el PDF linkeado, ¿sí? Lo voy a abrir, para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? De la honestidad académica, como trabajo universitario. Entonces, lo ideal es de que lean esto, y ustedes nos dejen su comentario. ¿Dónde lo van a dejar? Aquí, en el foro de lectura 1. ¿Sí? Aquí nos dejan su comentario, ¿no? Lo colocan, no hay una cantidad máxima, ni mínima de párrafos, así que son libres, con respecto a esta parte, ¿ok? Entonces, eso, aquí en antes del taller, van a encontrar el foro de la lectura 1, y también acá hay un videíto, ¿sí? Hay una evaluación de entrada, que en este caso, se coloca para ver, ¿cómo entramos? ¿Cómo ingresamos? Y ahora, ¿cómo vamos a salir? ¿Sí? Aquí solamente hay 17 participantes, así que, por favor, si les pido, somos 35 matriculados. Entonces, aunque sea, revisen, si ya lo han hecho, por si acaso, ingresen otra vez, para verificar, nunca está de más, ¿no? Por si tal vez se nos ha pasado. Sobre todo, porque esto vence el 20 de marzo, y no va a poder haber ampliación, ¿sí? Y aquí están, sus foros para consultas, y aquí ya tenemos una actividad, esto es opcional, ¿sí? Ustedes, si gustan, pueden participar, es una sopa de letras, es una herramienta de gamificación, para que ustedes también se distraigan un poquitillo, ¿ok? ¿Dónde ustedes pueden? Ah, ok, me parece que ya se ha superado. Bueno, voy a reportar esto a la oficina de formación, ¿ok? Para comentarles esto, pero para las personas que completaban esta sopita de letras, tenían un puntito adicional, ¿no? Y aquí otra vez está la misma lectura, ¿no? Es solamente una lectura. Y aquí en material de sesión, van a poder encontrar las PPTs. Esta PPT, por ejemplo, es la de presentación, donde yo les hablaba de la cantidad de días, que nos íbamos a reunir, el temario, y demás. Aquí está el de citas, y aquí está el que hemos visto hoy día, que es las referencias. ¿Ya? Entonces, dame un momentito, mientras atiendo, me parece que hay un audio. ¿Hola? Me parece que hay un audio abierto, Miss Luz. Audio está abierto. ¿Desea hacer alguna consulta? Ah, no se preocupe. Miss, perdón, profesor Freddy, sí, tienes un manito levantado. Sí, buenas noches, maestra. Bueno, era en relación a la sopa de letras, que he intentado desde la semana pasada ingresar, y me dice que no está linkeado, o sea, ups, la sentimos actividad sin enlazar. Me sale esa opción. Era esa mi consulta. No, muchas gracias, más bien lo estoy reportando, a la oficina de formación docente. Listo, ya está. Entonces, me imagino que en los próximos días lo van a habilitar. Igual esto está, todo el curso está disponible hasta la próxima semana, hasta el 24. ¿Ok? Entonces, voy a ver eso con la oficina, porque no me había percatado hasta ahora, ¿no? Pero sí, probablemente sí haya habido algún error. ¿No? Gracias, más bien docente Freddy, por sus comentarios. ¿Ok? Entonces, hasta el 24, sí, en general, todas las actividades tienen esa fecha máxima, ¿sí? Hasta la próxima semana, el 24. Y aquí venimos con el primer formulario, ¿no? Que también, por si no lo llegaron a ver, pueden verlo aquí, el texto completo, el foro. ¿Ok? Aquí. Sí, no se preocupen, no se preocupen, ¿no? Entonces, vamos a volver a revisar lo de la sopa de letras. Entonces, aquí está el primer formulario, que resolvimos la sesión pasada, con respecto a las citas. Si se han perdido la sesión anterior, no se preocupen, ahorita les voy a mostrar dónde se ven las grabaciones. ¿Ok? Pero aquí en citas, estaban algunas preguntas. Recibí consultas de docentes, que me indicaban, ¿no? Porque no puedo colocar aquí el superíndice, ¿no? Que es la forma como en Vancouver, pues se expresa una de las citas, un tipo, una forma de expresión de las citas. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo citaba, por ejemplo, la literatura, ¿ya? La literatura peruana está sujeta a talalala, ¿no? Entonces, aquí yo tenía que haber colocado el superíndice. Pero como el propio form no me permite, entonces aquí es válido utilizar la letra normal, ¿no? Y aquí ya tengo, por ejemplo, mi cita, ¿no? Entonces, recordemos, teníamos que extraer una cita textual de esta página, ¿no? De esta revista, de este journal. De igual forma, tenemos que hacer una cita de paráfrasis de este journal también, ¿no? Como les decía, como no nos permite hacer el superíndice, entonces coloquemos entre paréntesis o entre corchetito, ¿no? Como nos indica Vancouver. Entonces, cada sección tiene sus puntajes. Estos dos de aquí, como sí son algo que debo de revisar, esta nota sí se, yo la coloco manualmente. Pero los demás sí aparecen automáticamente, ¿ok? Y ahora, justamente, ya nos toca hacer el segundo formulario que está relacionado a las referencias, ¿ok? Entonces, les dejo también aquí el for, por si dentro del aula virtual tienen inconveniente, no le permite el envío. Voy a revisar, en tal caso, Miss Marisol, me dice que el formulario de citas, probablemente por lo que era hasta la semana pasada, ¿ok? Pero tal vez si hay algunos docentes que no lo han llegado a completar, les voy a pedir que lo amplíen. Lo que sí, tal vez, les van a bajar unos puntillos por el tema de las fechas, ¿ya? Pero solamente, tal vez, en vez de calificarse sobre 20, se va a calificar sobre 18, ¿no? No se preocupe. Voy a revisar eso también con la oficina. Y en el caso de las referencias, veamos, ¿no? Porque estamos dentro del horario, dentro de la clase. Con respecto a las referencias, marquen la respuesta incorrecta. A ver, cada referencia contiene obligatoriamente autor, título, lugar, fecha de publicación. Las referencias deben de ubicarse al final del trabajo. Ajá. Se considera tanto las fuentes de información utilizadas en la investigación como aquellas que no han sido utilizadas. El estilo de Vancouver establece que las referencias bibliográficas figuran siempre en formato romano, es decir, sin cursivas. ¿Cuál de todos ustedes creen que es la incorrecta? Incorrecta. Ya lo marcan. No lo digan. Porque esto sí está evaluado, por favor. Entonces, aquí de forma personal, ustedes ya marcan cuál es la incorrecta. Hay de las cuatro claves, voy a hacer lo más grande, una que no está bien. Así que la marcan por aquí. A ver, ¿cómo redactaríamos al autor Juan Carlos Quispe Dueñas? Ya hemos visto justamente uno de los ejemplos del eslido, cómo hacer cuando un autor tiene guioncito, ¿no? Ahí ya marcan ustedes la clave. De igual forma, es correcto afirmar sobre lo resaltado que, ¿qué está resaltando? Alguna parte de la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir justamente este resalte? Ahí ya marcan ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir? De igual forma, los títulos de las revistas deben de abreviarse utilizado el estilo de Medline, ¿verdadero o falso? Ahí ya también lo marcarán. Y esto que estamos mostrando, es un ejemplo de un libro físico, una tesis o un artículo. Por los elementos, ustedes probablemente se den cuenta qué tipo de documento es. Y finalmente aquí ya algo manual que deben de referenciar este libro digital que está en este enlace. Este artículo, este trabajo de investigación y el siguiente vídeo. Entonces, completan estos formularios. Y si tienen algún inconveniente, nuevamente escriben al chat de formaciondocente arroba continental punto edu punto p. ¿Sí? No se preocupen. Entonces, no se preocupen. Si yo entiendo, si alguien no ha podido ingresar a la próxima semana y demás, no hay problema. ¿No? Entonces, este, en tal caso voy a revisar con, con el área de formación, como les decía, porque ellos son los que tienen los permisos para ampliar las fechas. ¿Ok? Así que no se preocupen. ¿Ya? Pero si todos, sí o sí, tendríamos que cerrar hasta más tardar la próxima semana, que es el 24. Es decir, todo lo que estoy mostrándoles hasta las 24 con 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, estará habilitada. ¿Sí? Después de ese tiempo, o sea, ya el día 25, ya no vamos a poder revisar. ¿Ok? Entonces, voy por aquí. Aquí está la rúbrica también. Y finalmente, vamos a la sección ya después del taller, donde aquí está el trabajo final. ¿Ok? Me voy a explicar un poquitillo. Este trabajo está en un formato Word. ¿Ok? Así que tenemos que descargarlo. Y tiene dos partes. La primera parte, donde nos piden elaborar un texto. ¿Ok? En el cual vamos a utilizar un mínimo de cuatro citas, intercalando entre paráfrasis y textuales. ¿Ok? Entonces, ustedes deciden, tal vez hacen dos de paráfrasis o dos de textuales. ¿Ok? Como mínimo. Si gustan, pueden colocar más. Pero lo que mínimamente se les pide es que hagan cuatro citas. Y que tantas sean de paráfrasis y de textuales. Utilizando estas referencias. ¿Ok? Entonces, un párrafo. No, perdón. Un texto de dos parrafitos nada más. Algo cortito. Tampoco les pido una hoja completa. ¿Ok? Solamente un texto de dos párrafos que haya mínimo cuatro citas. ¿Sí? Entonces, esta sección, si ustedes la hacen bien, tienen sus diez puntitos. ¿Ok? Ahora, la segunda sección es elaborar la referencia de un libro o una tesis física. ¿No? Tal vez ustedes tienen un libro impreso en casa. Pueden ustedes utilizarlo. ¿Ok? Para elaborar la referencia. Y después, la referencia de un artículo de revista electrónica. Un artículo de una tesis electrónica. Y un videito de YouTube. ¿Sí? Entonces, ustedes nada más en un Word lo suben. ¿No? Por ejemplo, aquí ya hay personas que ya lo han entregado. ¿Ok? Y esto va a estar hasta el 20 de marzo. ¿Sí? Y aquí también está la evaluación de la rúbrica. ¿Ok? Entonces, ya para el cierre. Vamos aquí en el cierre. Ah, bueno. Aquí todavía está pendiente que suban las grabaciones. Aquí en la sección del cierre es donde van a estar publicada la grabación de la semana pasada y la de esta sesión. ¿Sí? También les doy a pasar ahorita a grado. Perdón. Me dicen que la sopa de letras ahorita lo están actualizando. ¿Ok? Me confirman igual. Y también ya les estoy indicando de la grabación que todavía está pendiente. ¿Sí? Entonces, aquí van ustedes a encontrar la grabación. Recuerden que las PPTs están durante el taller y la grabación está en esta sección que se llama cierre. ¿Sí? ¿O aquí lo han subido? No. Debería de estar en el otro lado. Ajá. Sí. Bueno. Perdón. Y finalmente hay una encuesta para satisfacción, ¿no? Cómo se han sentido con estos cursos que el área de formación docente está realizando. Para comentarle, porque tal vez no conocían todos, en general el área de formación docente ha estado realizando capacitaciones en APA, en ISO y en Vancouver. ¿No? Ustedes han sido seleccionados para este grupo, pero después vamos a abrir nuevamente la convocatoria y ustedes tal vez, si gustan, pueden repetir con Vancouver o tal vez ahora ir a APA, ir a ISO y demás. Lo que sí, como somos casi en días paralelos, no se ha permitido que un docente se inscriba en dos cursos, ¿no? Para que no falte ninguno. Pero sí, ya a partir de las próximas ediciones, probablemente los días sean más diferentes y de esa forma ustedes ya van a poder participar. ¿Sí? Entonces, eso nada más para comentarles. Espero. Ah, el trabajo final es hasta el 24. Voy a pedir igual eso, por favor, que se cambie, no se preocupen, porque vi en el aula virtual que estaba hasta el 20, pero ahorita que he visto, debería de ser todo hasta el 24. ¿Sí? Hasta el 24 para poder. Los exámenes. Voy a revisar eso también. Les voy a pedir los formularios que no están habilitados para completar. Ok. Sí. Ya no se preocupen, ya lo he reportado. De igual forma, sí, hasta el día, este, dentro de un ratito deberían de hacer. Pero si no, por favor, sí les pido, escriban a este correo, formaciordocente.com.edu.p, porque ellos son los que tienen los permisos. Sí, les mandan un chatcito de Hangouts o le escriben un correo de frente, si gusta, y les piden, por favor, que los habiliten, porque si de esa partecita no tengo los permisos, si no, lo haría encantada. Ok. Ahorita yo también ya les he escrito por aquí, pero si ustedes me ayudan por interno, por ahí, indicándoles, ok. Y también yo sí les voy a pedir a ellos que editen, porque la fecha de entrega, les decía, es hasta el 24. Ok, todo, 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 todo. Si tal vez se les pasó completar alguno de los formularios, tienen chance hasta el 24. El trabajo final, también hasta el 24. Ok. Los foros, también hasta el 24. Sí, esto les voy a pedir que lo cambien, que debería de ser hasta el 24. Esto debe ser hasta el 24. Listo. Ok. Entonces, esto ha sido de mi parte. Mientras tanto, voy resolviendo las manitos levantadas. ¿Mis Marisol? Sí, Margarita, una consulta. El día jueves de la semana anterior, ni bien acabamos la clase, yo he desarrollado la actividad de citas. Entonces, cuando realizaba la parte de ya elaboración de citas textual, citas parafraseadas, me sale ahí cero, cero. Nuevamente vuelto a hacer, me salió cero, cero. Claro. Y yo pensé, estaba mal, lo volví a hacer y seguía. Y la tarea, lo podía hacer cuantas veces quiera, yo dije, tal vez no se está enviando. Entonces, no sé, porque lo hice como tres veces. Entonces, yo quisiera saber si realmente se ha enviado mi tarea o no, el de la semana anterior, por favor. Sí, mis, lo que pasa es que, como les decía, esta partecita, a diferencia de las otras que era para marcar, como acá se involucraba escribir texto, yo tengo que revisarlo. Y todavía no los he revisado. Así que, no se preocupe. Si usted lo ha enviado tres veces, yo lo voy a revisar las tres veces y voy a colocar la nota más alta. Por ejemplo, si tal vez usted en la primera vez que envió, obtuvo, hago la revisión, yo obtuvo nomás un puntito, pero en la siguiente vez que usted hace el envío, ya tiene tres y en la última que envió ya tiene los cinco puntos, le voy a considerar la que tenga la nota más alta. Sí, pero eso sí, les iba a salir cero, cero, porque esto yo lo tengo que calificar. Esto sí no podía programarlo a diferencia de los otros. Una última consulta. Sin embargo, me sale en el progreso, a pesar de que he realizado la tarea tres veces, me sale cero, cero de dos. Es por la, en este caso, mi, por lo que le decía, porque todavía yo no lo he calificado. Cuando ya le califique, ahí ya le va a aparecer como completado. Ay, 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 ya. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesor Freddy, ¿sí? Sí, maestra, mi consulta era en relación al trabajo final. En la pregunta número uno dice citar cuatro mínimos, cuatro referencias mínimas, considerando las siguientes fuentes bibliográficas. ¿De eso vamos a sacar los cuatro, o aparte de ellos vamos a considerar otras dos referencias? Ah, no, no, no. Vamos a utilizar solamente estas dos referencias. Lo que sí, vamos a sacar, por ejemplo, dos citas textuales. Entonces, probablemente saquemos un parrafito textual de una y un parrafito textual de otra. Y de igual forma, dos citas de paráfrasis también de estas fuentes. En general, solamente vamos a utilizar estos dos artículos para hacer nuestras citas de paráfrasis o las citas textuales. Y lo que les decía, solamente necesito cuatro citas, mínimo cuatro citas. Ustedes deciden si son tres citas de paráfrasis y una textual o hacen dos, dos, dependerá de usted. Pero solamente vamos a utilizar estos dos artículos de revista. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Freddy. ¿Y Miss Sharon? Tienes un manito levantado. No sé si era por alguna consulta. Sí, tenía una consulta. Buenas noches. Quería preguntarle. Me pasó lo mismo que la profesora Marisol. También he desarrollado del examen y me salía cero de progreso. Los foros también están inhabilitados. Ahora, mi pregunta es, ¿nuevamente voy a desarrollar ese examen o entiendo que ya se guardó la respuesta y solo falta corregir? No, Miss. En el caso del examen, sí, ya debe haberse quedado guardado la respuesta y está pendiente nada más mi revisión, porque iba a revisar los dos formularios juntos. Y en el caso del foro, es cierto, estaba inhabilitado. Y como hemos visto ahora, ¿no? Ya está habilitado el foro de la lectura, que está aquí en el antes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ven? El foro de lectura 1. Entonces, aquí nosotros ya podemos dejar nuestras opiniones, nuestros comentarios, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya dejamos nuestro comentario cerca del foro. ¿Ok? Si, nuevamente, si a ustedes no les permite o no les genera o les dice no tienen acceso y demás, por favor, le mandan un chatcito de Hangouts, que les atiende más rápido por ahí, a formaciondocente.com.edu.p, porque ellos son los que dan los permisos a los docentes. ¿Ok? En esas partecitas. ¿Sí, Miss? Muchas gracias, Mariam, por su consultita. Bien. Entonces, ya hemos llegado a la parte final. Espero que se lleven de estas dos sesiones conocer más, ampliar sus conocimientos en Vancouver. Me les dije, la próxima edición probablemente ya los vea, no en Vancouver, sino en APA o en ISO, que lo dictan también mis otras compañeras, ahí para que puedan mejorar. El área de formación docente no solamente está haciendo APA, sino también está haciendo otros tipos de sesión, ¿no? Para mejorar su perfil como docente. ¿Sí? Entonces, les dejo nuevamente el enlace. No se olviden registrar su asistencia, completar la encuesta de satisfacción. Y de parte del equipo del Hub de Información, les doy las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. No se preocupe, profesor José Luis, la volvemos a poner ya hasta el 24. Eso ya le estoy pidiendo por interno, que lo editen. ¿Sí? Y espero que les vaya bien, sobre todo en este próximo inicio de clases. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.